Para comenzar quiero llamar al padre Pedro González Llorente de la Sociedad de Jesús, hermano del autor, para que haga la invocación al acto. Antes de comenzar este acto yo quiero invitarlos a que levantemos nuestro corazón y nuestra mirada hacia Dios que es nuestro Creador y nuestro Padre. Ese Dios que no está lejos de nosotros, aunque algunos lo piensan, sino que como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y con nuestra mirada puesta en Dios que nos habita decirle gracias Padre por esta reunión cultural y familiar. Gracias por todas estas personas que han tenido el ánimo y la generosidad de venir y decir presente. Gracias por mi hermano José Miguel, por haberle dado la fuerza de estar aquí hoy a pesar de sus quebrantos de salud y por haberle dado la imaginación y la creatividad para escribir y regalarnos hoy estos relatos e historias. Señor Padre nuestro, hazte presente de modo especial en esta reunión. Bendísela, haz que todos salgamos enriquecidos con las ideas, las imágenes, las narraciones que vamos a escuchar, que podamos sentir que tú estás también aquí iluminándolo todo con tu Hijo, que es tu palabra y la luz del Espíritu que nos habla de tu amor. Que a través de este intercambio de ideas y de sueños todos podamos disfrutar, podamos profundizar en nuestro misterio de ser humano, en el misterio de la vida y de la muerte y podamos crecer en el conocimiento de nosotros mismos y de la vida para poder ser mejores personas. Amén.